No pienses en nada. Bien. ¿Qué crees que es? ¿Es una estrella? Es una estrella. Muy bien. Estupendo. Bien. A ver. Concéntrate. ¿Qué es? Un círculo. Cerca. Pero fallo total. Bueno. Bien. ¿Qué intenta demostrar con esto? Estudio la percepción extrasensorial y los efectos del refuerzo negativo. ¿Los efectos? Yo le diré cuáles son. ¡Que estoy hasta las narices! Lo que veo, mi teoría es correcta. ¿Puede quedarse con los cinco dólares? Desde luego que sí. Debes ir acostumbrándote. Es el típico resentimiento que tu habilidad provocará en algunas personas. ¡Decano Jäger! Supongo que nos traslada a otra instalación mejor del campus. No. Les estoy echando del campus. El consejo de administración ha decidido cancelar su subvención. Abandonarán este local inmediatamente. Esto es absurdo. Exijo una explicación. Claro. Esta universidad no está dispuesta a seguir financiando en modo alguno las actividades de su grupo. Pero los chavales nos adoran. Doctor Beckman, creemos que el propósito de la ciencia es el de servir a la humanidad. Y usted parece considerar la ciencia como una forma de embaucar, de engañar. Sus teorías no son más que basura. Sus métodos son descuidados y sus conclusiones son altamente cuestionables. Es usted un científico mediocre, doctor Beckman. Entendido. No hay lugar para usted en este departamento, ni en esta universidad. Esto es una ignominia. Ya podemos olvidarnos de Yale y Harvard. No querrán vernos ni en pintura. Siempre tan preocupado por tu reputación. Einstein hizo sus mejores trabajos en la oficina de patentes. ¿Sabes lo que gana un agente de patentes? ¡No! A mí me gustaba la universidad. Teníamos dinero e instalaciones. No hacía falta producir nada. Nunca has trabajado fuera de ella. No sabes cómo funciona el mundo exterior. Yo trabajé en el sector privado. ¿Quieren resultados? Sea por el motivo que sea, Ray, llámalo. Destino, llámalo suerte, llámalo karma. Creo que todo sucede por una razón. Creo que nuestro destino era que nos echaran de ese estercolero. ¿Con qué propósito? Para que nosotros mismos montemos un negocio. Dime, dime la dirección. Sí, por supuesto. Serán totalmente discretos. Gracias. ¡Ha picado uno! ¡Gazbusters! ¡Gazbusters! If there's something weird And it don't look good Who you gonna call Ghostbusters I ain't afraid of no ghost I ain't afraid of no ghost If you're seeing things Running through your head Who can you call Ghostbusters An invisible man Sleeping in your bed Oh, who you gonna call Ghostbusters See the danger signs Thinking of the problem behind Kind of like someone Telling you what to say Looks like you've lost control Something going on in your soul And see you coming from a mile away Saving the day Saving the day When you get to one foot You're insane Saving the day Saving the day You seem a little strange Telling me about you not the same No way to hide From the feeling Running through my veins Get close to the frightening truth Run away Just ain't no use Get the will Get the way I ain't afraid of no ghost I ain't afraid of no ghost Who you gonna call Ghostbusters If you're all alone Pick up the phone And call Ghostbusters I ain't afraid of no ghost I hear it likes to guess I ain't afraid of no ghost Yeah, 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 yeah